Tres datos que seguro no sabías del elefante. 1. Hay tres especies de elefantes. En esta cesta el elefante africano de sabana, elefante africano de la selva y elefante asiático. Los elefantes de la selva son más pequeños que los elefantes de sabana, aproximadamente la mitad del tamaño. 2. Los elefantes africanos son los mamíferos terrestres más grandes. Estos pueden alcanzar la asombrosa altura de 3.96 metros de altura, y los elefantes asiáticos pueden alcanzar unos 3 metros de altura y una altura mínima de 2.07 metros. 3. Apenas duermen. El elefante es conocido por su actitud lenta y pesada. Un aspecto que demuestra esta tranquilidad de los elefantes es el hecho de que tan solo duermen dos horas al día. Además pueden dormir tanto de pie o tumbados.